Municipalismo a nivel gremial, donde a través de la Liga Municipal Dominicana el presidente Luis Abinader y el ministro administrativo de la presidencia han hecho un compromiso de transferencia a la Liga Municipal Dominicana y ya hemos hecho efectivo la adquisición de 10 camionetas que se le va a entregar una a cada una de las asociaciones regionales, las 10 asociaciones regionales, para la operatividad. Cuando yo estuve en Fedomo, hace ya un largo tiempo, le entregamos una a cada regional y todavía esa era la que estaban usando, ustedes saben que se van destartalando en el tiempo y ahora se le ha entregado una nueva a cada uno. Gracias por ver el video.